Tratamiento bioenzimático en polvo, con presentación en bolsas hidrosolubles, consistente en una mezcla de enzimas y microorganismos que licua y degrada la materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos. El producto se utiliza prediluyendo la bolsa en un cubo de agua y vertiéndolo en los colectores o canalizaciones. El tratamiento bioenzimático se basa en el uso de microorganismos que han sido seleccionados específicamente para el control de olores y degradación de desechos orgánicos, como son grasas, proteínas, almidón, etc. En el caso de inodoros, la bolsa puede añadirse directamente sin predilución. Regenera la flora bacteriana de las fosas épticas, reduce la frecuencia de vaciado y no perjudica al medio ambiente.